vamos a ver el tema sistemas de ecuaciones primeramente el sistema de ecuaciones está compuesto por elementos de los cuales tiene términos miembros incógnitas y grado para ello vamos a ver la solución de una ecuación tiene solución se llama compatible cuando una ecuación no tiene solución se llama incompatible y dos ecuaciones pueden tener dos soluciones que se denominan equivalentes aquí tenemos un ejemplo de los cuales generalmente un sistema de ecuaciones puede estar conformado por dos o más ecuaciones para este ejemplo hemos tomado solamente dos ecuaciones vamos a ver los elementos del sistema de ecuaciones la primera ecuación es 3x menos abrimos paréntesis 2x menos 1 cerramos paréntesis esto es igual a y menos 5 la segunda ecuación es x menos 3y igual a 1 las variables en este caso solamente son x y y que pueden ser más variables generalmente las variables son las últimas letras del abecedario este sistema de ecuaciones este sistema de ecuaciones está conformado por ecuaciones lineales también pueden estar conformado un sistema de ecuaciones por ecuaciones cuadráticas para ello vamos a ver la aplicación del sistema de ecuaciones vamos a plantear un problema donde dice un lado de un triángulo isósceles mide 4 centímetros menos que la suma de los dos lados iguales el perímetro es de 36 centímetros cuánto mide cada lado primeramente para dar solución a este problema nos apoyamos de la geometría en este caso dibujamos el triángulo isósceles vamos a recordar que es un triángulo isósceles el triángulo isósceles es aquel que está compuesto por dos lados iguales y uno desigual en este ejemplo le hemos puesto el un lado t y el otro lado t porque tiene la misma variable porque son además dos lados iguales y un lado desigual que es la variable zeta ahora vamos a plantear la ecuación es decir del lenguaje formal al lenguaje matemático el problema nos dice que dado un triángulo isósceles la suma de los dos lados iguales es menos 4 lo que quiere decir que la primera ecuación quedaría de la siguiente forma zeta es igual a 2t menos 4 ahora nos dice que la suma o el perímetro es igual a 36 lo que quiere decir que el perímetro es la suma de sus tres lados entonces la suma de los tres lados regresamos al gráfico y nos quedaría t más t y más zeta como ya tenemos el valor de zeta le ponemos 2t más zeta es igual a 36 que es el valor del perímetro entonces ya tenemos conformado el sistema de ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones nos vamos a valer por el método de sustitución lo que quiere decir que en lugar de zeta vamos a reemplazar el valor de 2t menos 4 entonces cogemos la segunda ecuación y nos quedaría 2t más zeta en lugar de zeta ponemos el valor que es el equivalente 2t menos 4 este es igual a 36 para determinar el valor de t primeramente sumamos 2t más 2t nos quedaría 4t 4 pasa al otro miembro y nos quedaría 40 entonces nos quedaría 2t igual a 40 como 2 está multiplicando a t quedaría 40 para 4 simplificando se tiene t igual a 10 ahora reemplazamos el valor de zeta zeta es igual en la ecuación zeta es igual a 2t menos 4 por el método de sustitución lo que quiere decir que zeta es igual a 2 que multiplica a 10 ¿por qué? porque t ya determinamos que era el valor de 10 menos 4 esta es la ecuación que nosotros teníamos la primera ecuación estamos reemplazando acá entonces nos quedaría zeta es igual al multiplicar 2 por 10 sería 20 menos 4 reducimos términos semejantes entonces en este caso sería 20 menos 4 igual a 16 lo que quiere decir que zeta es igual 16 por lo tanto el problema me pedía determinar los valores del triángulo los valores del triángulo son 30 centímetros y 16 centímetros muchísimas gracias